¿Cómo es la construcción de los galpones? Bueno, también un poco humeando y viendo los que han trabajado anteriormente con el Cama Profunda y con el diseño de los túneles la recomendación era hacer túneles de 6, 8 metros de ancho 10 metros como máximo que sean bien altos en el centro, que tengan unos 4 metros por la forma del túnel y al ser alto lo que hace es que cualquier uriza esté ventilando el ambiente permanentemente y después en verano la irradiación impacte mucho menos nosotros hemos medido temperatura en verano y tenemos entre 6 y 8 grados de diferencia con los cerdos adentro, con una humedad del 50% tenemos unos 6, 7 grados de diferencia con respecto a la temperatura ambiente estamos hablando de 37, 38 grados de verano estamos en 32 es una temperatura todavía confortable ya 37 grados para arriba es crítica para el cielo 43 grados se nos mueve pero estamos por debajo en estos túneles y en invierno es sustancialmente también esa diferencia es al revés estamos con 6, 7, 8 y si cerramos el lado sur cuando hace mucho frío estamos por arriba de los 10 grados de diferencia no es poco no es poco digo eso hace a que mejore la eficiencia productiva de las distintas grados ¿cuál es el costo? y el costo por plaza varía entre los 300 a 700 pesos en la zona de Manucoares hoy comprando el silobolsa comprando los costes pagando el alabrador pagando la persona que hace los arcos comprando el material los caños tubulares para hacer los arcos o sea, con toda la mano de oro incluida comprando todo nuevo y estamos alrededor entre los 650 y 700 pesos por plaza alojada contra el confinamiento que hoy está la culpa de la inversión que están reviviendo por mí pesos por cerdo que yo voy a engordar en requerida terminación o sea, la inversión es 4 a 1 de ahí para abajo el productor en el campo puede bajar muchísimo y puede estar más cerca de los 300 400 pesos por plaza que de los 700 ¿por qué? porque la mano de oro aplasta los postes pero puede ser en un tiempo libre por ahí tener algún tejido o algún material que pueda utilizar para acercar el galpón puedo reciclar el silobolsa hoy un silobolsa cuesta alrededor de 6.000 pesos nuevos que puedo con un silobolsa yo techo puedo hacer un galpón de 8 techar un galpón de 8 por 20 y pico de metros por 24 metros pero digo hoy reciclado el campo de los silobolsa sale en buena condición ese material y lo puedo utilizar para techar los túneles y ahí el costo es prácticamente cero entonces puedo ahorrar desde ese punto de vista es muy económico armar estos galpones y lo que sí hace falta es todos por ahí en el campo tenemos algún tractor tener una pala frontal para después el día que yo retiro los animales poder limpiar esa cama porque lo que me queda a mí después le voy a botar foto es un residuo es sólido donde hay una mezcla de esa pasta que se está compostando con la bota y el origen del cerdo y eso está bien compactado y lo tengo que sacar con una pala mecánica que es imposible limpiarlo a mano entonces eso lo tengo que tener en cuenta los detalles de construcción rápidamente les decía ¿cómo lo hago los galpones? bueno hacia donde predominen los vientos para que yo tenga una ventilación natural sin sin meter ningún ventilador y nada por el estilo acá yo no estoy gastando energía no estoy necesitando electricidad para perder luces para parar ventiladores y demás sino que estoy aprovechando naturalmente las condiciones del ambiente o sea en la orientación del galpón siempre es norte-sur todo el galpón en el túnel es todo cerrado salvo los extremos para que funcione esa ventilación natural que el largo de los túneles no debe superar tres meses el ancho digo si yo hago un túnel de ocho metros de ancho el largo tiene que ser veintidós veinticuatro veinticinco metros no hacerlo de cincuenta metros porque no va a ventilar naturalmente obviamente que ahí voy a tener una problemática que voy a tener que forzar la ventilación y ya empezamos a jugar con una problemática que si yo lo hago bien no la voy a tener no la voy a tener que ser